El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, encabezó la ceremonia cívica y militar conmemorativa al 161 aniversario de los Tratados de la Soledad en el marco del Día del Ejército Mexicano. Nosotros vamos a seguir insistiendo de hacer siempre una conmemoración de todos los hechos históricos, porque hay una importantísima razón, fuera de la retórica en la que nos acostumbraron en nuestra formación escolar. Hay un fondo que, además de definirnos como mexicanos, tiene que ver con una búsqueda permanente de las libertades y el bienestar de nuestra sociedad. Desde la plazuela de los Tratados de la Soledad, en la celebración de estas dos citas históricas y en presencia de mandos navales, militares y autoridades de los poderes legislativo y judicial, el pueblo y gobierno de Veracruz, reconocieron este día la lealtad, patriotismo y entrega de quienes contribuyeron a la soberanía de la nación. La soberanía nacional se ha ganado desde la libertad. Esta es la premisa que no entienden los conservadores y que sí tenemos bien presentes los liberales como nosotros. En la presente Cuarta Transformación, así como en la independencia, en la reforma y en la revolución, las y los veracruzanos hemos demostrado con hechos heroicos y valientes nuestro amor a México y a nuestra entidad liberal. Al término del acto solemne conmemorativo, las autoridades veracruzanas presenciaron el desfile cultural, cívico y militar por el 161 aniversario de los Tratados de la Soledad. Cristian Murgado, RTV, Más Noticias.